Alelo Gloria a Dios Gloria a Dios Entre las luchas, entre las pruebas Mi buen Jesús conmigo estará Si adelante me dice el Señor Porque yo contigo estaré Entre las luchas, entre las pruebas Mi buen Jesús conmigo estará Si adelante me dice el Señor Porque yo contigo estaré Cuatro paludas Cuatro como pruebas Me callas tus penas hermanos o hermanas ¡Cristo! ¡Aúl! ¡Despuesto que tú toco! ¡Urra, vayas y de aquí, vayas y de ahí! Entre las luchas, entre las pruebas Vivo en Jesús, conmigo estarás Si adelante me dice el Señor Porque yo contigo estaré ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! ¡Ah! ¡Despxo! ¡ participer aaron esta parte enЭra! ¡Suscríbete al canal! ¡Gloria a Dios! Las redesилиzados en los listos de cinco pueblos